Realmente es una iniciativa de ellos, los chicos se acercaron al municipio con la idea. Realmente también estamos muy agradecidos por la iniciativa de ellos. Desde la Intendencia nos han dicho que colaboremos en todo lo que se pueda. Este sábado van a estar involucradas todas las áreas del municipio. Bueno, la verdad que todo lo que se puede hacer es poco, realmente los damnificados han perdido mucho. Así que bueno, el municipio va a estar participando activamente, ayudando para que esto sea el evento lo más grande posible, que venga la mayor cantidad posible y los beneficios para esta gente sea en mayor cantidad. Como todos los sábados va a estar el paseo de las aguas danzantes con floricultores, con emprendedores, con artesanos. Y bueno, también el paseo gastronómico, el parque para los chicos. Van a estar como todos los sábados ahí presentes. Y bueno, invitamos a toda la ciudadanía que se acerque, que pueda colaborar con lo que pueda. Todo va a ayudar, todo va a ser mucho mejor para la familia. Agradecemos realmente nuevamente al Club de Autos Clásicos Ruteros, también desde la Intendencia, a aportar todo lo que se pueda y agradecemos también a la familia desde ya que se van a acercar. Va a ser un lindo evento, va a haber mucha gente, hay muchísimos autos, va a ser una linda tarde realmente. Este sábado estamos organizando un evento solidario a beneficio de varias familias que fueron afectadas el pasado 17 de enero con el desbordamiento del Arroyo de las Martas. Y bueno, creemos que con nuestro pequeño granito de arena podemos hacer grandes cosas. Así que este sábado lo principal, lo que más están necesitando las familias son colchones y ropa de cama. Después, bueno, alimentos no perecederos y ropa. Es lo principal, digamos, que es lo que estamos necesitando. Van a tener una congregación de más de 50 autos y más de 35 motos clásicas. Toda la gente que se quiera sumar, que hasta ahora no nos confirmó la asistencia, porque por supuesto hay muchísima gente que no pertenece al club y hay gente que todavía no se enteró que estamos haciendo esto. Así que bueno, lo invitamos a participar el sábado a partir de las 15 horas hasta las 20, 21 vamos a estar ahí.